Yo no he salido con él, así que no puedo decir eso. Total, todo el mundo dice que sí. Porque todo el mundo dice eso y yo no le he dicho. Y yo soy la otra persona. Yo no he dicho que sí. Chicas, ¿acabas de decir que sí o no? Patricia, Carlos. ¿Cierto? He dicho que sí, ha salido con él de mi... Yo no he dicho en ningún... No, yo no he dicho en ningún momento. De Chirling no entendió lo que yo había dicho. Bueno, yo mencioné en un momento. Ella sacó su conclusión. Dijo, este... Ah, es que tú has salido con él. O sea, como si yo hubiera tenido salidas con alguien. Si yo hubiera tenido salidas... Perdón, pero yo... ¿Salidas en qué sentido? Porque yo dije, yo en ningún momento he dicho que tenía salidas. A mí no me han visto, no sé, en un restaurante comiendo los dos solos. A mí no me han sacado facturas de hoteles ni nada de esas cosas. Entonces no me vengan a mí a decir que yo he tenido salidas con él. Que me muestren con pruebas, más solo las imágenes que tienen ahí. Después no hay nada más. O sea, la página cuenta con salidas. No, fue una reunión de trabajo. Entre todos. Si quieren puedo contar detalladamente cómo fue ese día para que entiendan más o menos cómo se llegó hasta ese punto. Pero el tema es que si tú me dices, oye, tú has salido con él, ¿dónde están las flores? ¿Dónde están los chocolates? Y por último, si me dices, ¿has tenido algo con él? ¿Ya dónde está el departamento? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está eso? No, pues. Entonces no pueden venir a vincularme a algo así si no tienen las pruebas. ¿Cómo loco? ¿Qué? ¿Ayúda, appropriash